Ahí en el medio hay una ratita preciosa, que yo no entiendo por qué la gente le da asco a la rata. Mira, mira, a ver si la puedo señalar. Eso que apunta mi puntader dedo. Esa es la ratita. Digo, a ver si vengo a una carrera o a hacer una cosa graciosa, pero va a ser que no. Y esto se puede hacer un zoom. Que me acabo de perder. Mira, ¿la veis? ¿La veis cómo se mueve? Es que graciosa. Por Dios, ¿quién me puede decir que ese animal es feo? Mira, se fue. Hasta luego.